Bienvenidos y bienvenidas a Historiadores, esta serie de Huellas de la Historia en donde recorremos las principales corrientes historiográficas que hacen a nuestro oficio. Hoy es el turno de la microhistoria y la obra La herencia inmaterial de Giovanni Lelou. En un primer acercamiento al tema surgen varias preguntas de carácter general, como por ejemplo, ¿qué es la microhistoria? ¿en qué contexto mundial surge? ¿en qué contexto de la tradición historiográfica surge? y ¿cuáles son sus autores más destacados? En este capítulo intentaremos dar respuesta a cada una de estas preguntas. ¡Acompáñanos! Para responder el primer interrogante resulta imprescindible tomar las palabras de Giovanni Lelou, quien afirma que la microhistoria es por esencia una práctica historiográfica, mientras que sus referencias teóricas son múltiples y, en cierto sentido, eclécticas. El método, de hecho, se interesa ante todo y sobre todo por los procedimientos concretos y detallados. Agregando a esta definición podríamos citar al mismo autor, quien en una entrevista asegura que, si queremos dar una definición de microhistoria, diremos que es una reducción de escala y de análisis usando el microscopio. Hay que detenerse en esta última idea de Levy, ya que puede traer algunas confusiones y un mal entendimiento de qué es la microhistoria y su método de estudio. Cuando el autor hace referencia a una reducción de escala de análisis, no se refiere a la realización de preguntas muy concretas y específicas que serían respondidas con el estudio de casos concretos, sino todo lo contrario. La microhistoria parte de preguntas e hipótesis generales que serán respondidas o verificadas estudiando un caso concreto. Para finalizar con esta breve descripción de la microhistoria, no hay que dejar de destacar que su objeto de estudio principal son las llamadas clases subalternas, que habían sido olvidadas por la historia hasta la llegada de los anales y la historia social y económica. Sin embargo, no hay que olvidar que ciertas interpretaciones de la historia social, sobre todo la historia cuantitativa y la historia serial, utilizan modelos muy simples y esquemáticos que no expresan la complejidad de la realidad humana. En cambio, la microhistoria tendrá como uno de sus objetivos principales, en efecto, expresar lo más cabalmente posible la complejidad de esta realidad y cómo las acciones de los individuos pueden escaparse a los moldes teóricos impuestos desde la ciencia histórica. Sobre todo esto, Carlo Gisbur decía lo siguiente. Antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado de consignar únicamente las gestas de los reyes. Hoy en día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expugnaron o simplemente ignoraron. ¿Quién construyó Tebas de las Siete Puertas? Pregunta el lector obrero de Breltor Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga. Esta práctica historiográfica, como la llama Levi, surge entre las décadas de 1970 y 1980 en un contexto de crisis a nivel mundial y también de crisis a nivel historiográfico. A nivel mundial se observa un serio retroceso de la idea predominante hasta ese momento, la cual consistía en la creencia de que el mundo se transformaría a gran velocidad, tomando rumbos revolucionarios. Esta mirada pesimista sobre el progreso también afectaba a la ciencia histórica, ya que tanto la historia económica cuantitativa de la New Economic History como el marxismo se basaban en esta idea del avance continuo. Además de esta dificultad que atravesaba la historia para comprender el mundo actual y sus cambios, se suma a una crítica que será conocida como el giro lingüístico, la cual consideraba que la historia no era una disciplina que haga referencia a la realidad. Para los autores que respaldaban esta crítica, como por ejemplo Hayden White y Roland Barthes, la historia no se podía diferenciar de la ficción ni de la poesía, ya que la práctica histórica era en sí misma ficción y poesía. Según explica Egers, esta visión se fundamentaba en que, si bien el trabajo filológico sobre las fuentes puede establecer los hechos, toda concatenación de los mismos para obtener una visión global y coherente es determinada por apreciaciones estéticas y morales no científicas. Es decir que para estos autores, la acción de recorte y creación, o de relleno, ya que en las fuentes utilizadas existen vacíos, que el autor debe rellenar con palabras e ideas propias, que utiliza un historiador a escribir un texto, le quita toda validez científica a la producción final. Esta visión de la historia es fuertemente criticada por los dos autores más importantes de la microhistoria, como son Giovanni Levi y Carlo Gainsbourg, ambos italianos y considerados los padres fundadores de la microhistoria. Gainsbourg centra su crítica a lo que consideran a la ciencia histórica como narrativa en forma negativa. Su fundamento se centra en que el historiador reconoce los vacíos de las fuentes, pero que estos vacíos no los completa con literatura o poesía, sino que el historiador se hace cargo de estas lagunas documentales y las dudas, incertidumbres e hipótesis que surgen debido a estos silencios de las fuentes que son incorporadas al texto. Por otro lado, Giovanni Levi hace referencia a este tema en su libro La herencia inmaterial, publicado por primera vez en 1985, reconociendo que, a pesar de tener una documentación muy robusta sobre lo que sucedió en Santena en el siglo XVII, en lo respectivo a sus ciudadanos, unas 32.000 referencias nominativas según el propio Levi, esta tenía una marcada parcialidad que se debía principalmente a cuestiones sociales. Las mujeres, niños y pobres están paupérrimamente representados en las fuentes, con lo cual la existencia de vacíos y silencios se hace explícita en el trabajo mismo, desechando toda especulación sobre el accionar del historiador en cuanto al rigor científico de lo volcado en el texto. Levi ilustra estos límites de la siguiente manera. Todo trabajo de búsqueda sobre la realidad de una población pequeña y anónima debe, por otro lado, renunciar a la esperanza de la totalidad y no puede seguir a los propios actores más allá de las acumulaciones más amplias y probables de los documentos. En estas ideas de Ginsburg y Levi se puede observar que para los historiadores de la microhistoria la objetividad total no existe, que el historiador debe dejar su marca en el texto. Este debe expresar las dificultades que existen para relatar los hechos como realmente sucedieron debido a las lagunas documentales, sobre todo en el estudio de las clases subalternas cuya cultura era de transmisión oral en su gran mayoría. Pero una vez más deberíamos resaltar que estos vacíos no son rellenados con literatura, sino que quedan así, vacíos, demostrando las limitaciones que tiene el historiador para llevar adelante su tarea científica. Giovanni Levi es un historiador italiano nacido en 1928 en Milán. En su juventud fue un militante marxista, lo cual cobra importancia al ver la influencia de autores como Thompson, por ejemplo. El mismo Levi remarca en su obra que se utilizarán modelos teóricos realizados por el historiador británico. Sin embargo, esto no significa que Levi no discuta con ciertos historiadores de la tradición de la historia social y económica. Sobre todo va a terminar discutiendo con la historia serial y con la historia cuantitativa, como hemos mencionado anteriormente. Y en el siguiente fragmento tenemos una prueba de esta discusión del historiador italiano que mantiene con sus colegas. La cita dice Pero también es cierto que entre los historiadores hay una tendencia casi instintiva a buscar la verificación de sus teorías en datos cuantitativos, en tipologías, en modelos formales simplificados que comparan situaciones lejanas a través de semejanzas o diferencias, cuyas causas siguen siendo huidizas. La vida cotidiana del pasado, los comportamientos individuales de las masas pobres o en los márgenes de la sociedad institucionalizada han dejado huellas que no siguen un camino recto. Por lo tanto, se puede afirmar que la microhistoria no busca encontrar leyes generales que puedan utilizarse en uno u otro caso indistintamente como en su momento pretendía el positivismo, sino que cada caso puntual debe estudiarse en su especificidad buscando relaciones con hipótesis e interrogantes más generales. En la herencia inmaterial, Giovanni Levi relata la historia de Giovanni Battista Chiesa, un sacerdote exorcista que vive en el pueblo de Santena, en la localidad de Turín, provincia italiana. Luego, en otros capítulos del mismo libro, realiza un estudio de las estrategias de conductas familiares y de la actitud que éstas tienen sobre la tierra y su compra-venda. Como se explicó anteriormente en este capítulo, una de las características de la microhistoria es partir de hipótesis generales para ser comprobadas o refutadas mediante el estudio de casos concretos. Además, se dijo que estas hipótesis, por lo general, están expuestas explícitamente por los autores en sus trabajos. Ambas afirmaciones las podemos sostener si leemos el siguiente fragmento. La hipótesis que he partido es, por tanto, el supuesto de una racionalidad específica del mundo campesino, pero no en los términos genéricos de una realidad cultural desconocedora de la sociedad compleja destinada a ahogarla progresivamente. Esta racionalidad puede describirse con más precisión si se considera que estaba expresada no solo en la resistencia de una nueva sociedad que cobraba fuerza, sino que estaba dirigida activamente por una transformación y utilización del mundo social y natural. En este sentido, he usado la palabra estratégica. La hipótesis general es que los individuos eran conscientes ante la realidad que los rodeaba y que actuaban en consecuencia, corriendo algunos límites establecidos en la sociedad, y trata de comprobarlo con el caso concreto de Giovanni Battista Chiesa. Como el mismo Levi dice, la historia de Chiesa ha sido el objeto, pero también el pretexto de una reconstrucción del ambiente social y cultural que el pueblo ha tomado con notaciones que remiten al funcionamiento concreto de una realidad específica de leyes generales que pueden identificar constantes y establecer relaciones. Esta hipótesis parece comprobarse en una de las fuentes utilizadas por Levi, en la cual se relata como Chiesa a pesar de contar con una prohibición para realizar exorcismos. El día 17 de julio de 1697, continúa con su práctica desoyendo a las autoridades, demostrando una realidad compleja y móvil que no puede reducirse a un conjunto de leyes o prohibiciones. Las fuentes que Levi utiliza para reconstruir esta historia y comprobar su hipótesis son documentos que detallan datos cotidianos, como pueden ser registros parroquiales, actas notariales, datos de catastro, documentos administrativos y el cuaderno propio de Chiesa, donde recoge los datos de sus pacientes. Como vimos, la microhistoria es sin duda la más reciente corriente historiográfica conocida como tal. Es una búsqueda de análisis en diferentes escalas que tiene al individuo como protagonista, a diferencia de las corrientes anteriores que ponían el eje en grandes volúmenes sociales. Sin embargo, este individuo que analiza la microhistoria no será perteneciente a las élites del pasado, como por ejemplo lo tenían las corrientes rankeanas o también la corriente de annals, sino que pertenece a las clases subalternas, por lo que rastrear su forma de vida es todo un desafío. Tanto Levy como Kingsford son exponentes del mundo que nos rodea y forman parte del advenimiento del mundo neoliberal. Muy bien, hasta aquí llegamos con este último capítulo de la serie Historiadores de Huella de la Historia. Podrán encontrar este capítulo en forma escrita bajo el título Notas sobre Microhistoria, escrito por Pablo Mangini, que está publicado en nuestro blog Huellas de la Historia. Van a poder encontrar el link en la descripción de este video con otros enlaces de interés con los cuales pueden apoyar nuestro proyecto. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y darle like para estar atentos a las próximas series que estaremos compartiendo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta cualquier momento.